Shalom Necolam, bienvenidos sean todos a esta linda comunidad de amor por la Torá y Eretz Israel llamada Ima Latina en Israel. Soy Sara Débora, para los que están entrando por primera vez, bienvenidos, esto es un espacio seguro, siempre positivo, kosher, donde pretendo a través de mis videos semanales, darles a conocer de nuestra cultura y de los valores que nos mueven acá dentro de la observancia de la Torá, como familia religiosa, como familia hudí y ortodoxa viviendo acorde a las leyes que Hashem nos entregó. La semana pasada se difundió en redes sociales, yo creo que todos tal vez la escucharon, una noticia de un soldado, un héroe de nuestra patria, que esa semana ordenó a una floristería entregarle a su esposa un ramo antes de Shabbat. Entonces resulta que, desafortunadamente, él cayó en combate, fue uno de los tantos muertos que han dado su vida por proteger nuestra patria, nuestra seguridad. Y lo más triste de la historia, no solamente que haya dejado una viuda, sino que esta mujer, con el corazón roto, llegó del cementerio a su casa, minutos antes de entrar a Shabbat, y le entregaron un ramo que él había pedido a una floristería, que le entregaron con un mensaje muy lindo. Y eso, obviamente, sin saber que su esposa lo iba a recibir justo después de haberlo enterrado. Y esta historia, de verdad que es, o sea, deja un montón de sensaciones. Por un lado, la tristeza infinita de cómo tanta gente inocente pierde su vida en esta guerra tan desgastante que no empezamos. Sino, cómo también el amor de un esposo por su esposa pasa a veces los límites de las fronteras del tiempo también. Y como en este caso, ella llegó al cementerio y seguramente sin saber lo que hacer y recibe ese ramo, que de un lado le pudo inspirar y saber que su esposo se lo mandó con todo su amor. Y de cierta manera iba a ayudarla a pasar ese trago tan triste de saber que ese amado hombre ya no iba a volver a estar con ella, al menos en una dimensión física. Entonces, profundizando en esto, creo que yo no les he hablado en todos estos tres años de lo que significa el concepto del cementerio dentro de la cultura judía. Así que quiero dedicar unos minutos a hablarles un poquito más de eso, porque es parte de verdad, muy interesante de los valores que nos acompañan. Tal vez ustedes, si alguna vez han visitado un cementerio judío, se han dado cuenta que nosotros no ponemos flores en los cementerios. No encuentran grandes monumentos sobre las lápidas. Generalmente se tiende a mirar tumbas unificadas, como que todas son igualitas. Y lo que tal vez muchos no saben y que también les llame la atención, es que en lugar de esas flores que acostumbran en el mundo occidental, ven pequeñas piedritas sobre las tumbas, como recuerdo de la gente que ha ido a visitar a sus difuntos. Bueno, el día de hoy entonces les quiero compartir un poco de esto, así que escuchen con atención por aquí. Incluso saqué como un pequeño resumen para que no se me vayan a escapar como los puntos claves. Lo primero, ¿saben cómo se llama al cementerio en hebreo? Bueno, de hecho hay varios términos, pero les quiero compartir los dos que en mi opinión son los más significativos. Uno se le llama el Beit Haim, que traduce literalmente casa de la vida. Y en el otro lo podemos traducir o entender también como el Hamakon Akodesh, es decir, el lugar santo. Porque el cementerio no es solamente el lugar de descanso donde termina la vida. Realmente ahí continúa. La Neshama, que es el alma judía, es eterna. Y tenemos siempre que tener presente que en el cementerio se encuentra simplemente un cuerpo que fue asignado en determinado momento para que esa Neshama tan elevada, tan pura, que siempre está con Hashem, pudiera bajar a este mundo a desarrollar una misión específica. Y que una vez que esa misión está completada, Hashem la llama de vuelta. Y solamente deja acá un cuerpo inerte, un cuerpo que va a tener un estatus temporal y que poco a poco y con el pasar del tiempo va a convertirse en polvo y ceniza. Eso es lo que tenemos en los cementerios. También valga la pena aclarar, hablando de cenizas, que los judíos jamás autorizamos que cremen nuestros cuerpos. Por eso fue de lo más chocante de la época nazi, cuando metían a la gente a esos hornos crematorios. ¡Viva! No solamente que es un crimen hacerle eso a un ser humano, sino que aún a un difunto no lo quemamos dentro del judaísmo. Todos nuestros difuntos se entierran, porque en esa tierra es donde se van a volver a unir al comienzo. Recuerden que en la Torah se explica cómo Hashem creó a Adán. De hecho, el nombre Adán es como sacado de la tierra. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué no acostumbramos a poner flores en los cementerios? Bueno, las flores son hermosas. Les inicié este video dándoles el ejemplo de aquel soldado que Hashem se apiade de su alma y la tenga ya descansando en el Gan Eden. Él le mandó flores a su esposa en vida, porque en vida es que mostramos ese cariño a ese ser que tanto nos importa. Entonces, las flores sí son hermosas, pero son temporales. Si ponemos flores en los cementerios a los pocos días, van a estar completamente arruinadas. Y eso no es lo que queremos simbolizar. Por el contrario, ponemos piedritas, porque la piedra generalmente, las rocas, tienden a ser eternas, a no perder su forma, a no perder sus propiedades, a no ser pues que obviamente el hombre intervenga en ellas, o un factor de la naturaleza, pero en su estado normal, una piedra se conserva como tal. Ahora, volviendo al tema de las flores, si lo analizamos desde otra perspectiva, las flores no benefician en absoluto al difunto. Son lindas estéticamente. Tal vez socialmente la gente las pueda admirar. Pero la persona que ya se ha ido físicamente de este mundo, no saca ningún beneficio con esas flores que se le ponen a su tumba. Lo que hace una persona temerosa de Dios, una persona judía, es que antes de ir al cementerio, acostumbra darse de acá, es decir, caridad, por el mérito de la elevación del alma de ese ser querido. Es decir, ese dinero se entrega, y ahí sí estoy haciendo una conexión, a través de una acción física, que es el dar dinero de caridad a quien lo necesita, para pedirle a Hashem por la elevación de esa alma, que ya no puede hacer nada por sí misma. Esa es la otra dimensión que quiero que entiendan. Nosotros a través de las téfilos de nuestras oraciones y de los actos de bondad y del estudio de la Torah, elevamos durante los años que Hashem nos dé en esta vida, elevamos cada vez más esa Neshama para sentirnos poco a poco más conectados con nuestro Eterno Creador. Una vez el alma abandona ese cuerpo porque ya ha perecido, esa alma en el cielo ya no puede elevarse a sí misma. Porque ya no está acá para poder hacer ninguna acción. Por eso es que sus hijos, su descendencia, los amigos, los vecinos, y todos los que oramos por esa persona que ya se ha ido, sí podemos con nuestras obras ayudar a que esa Neshama termine de rectificarse para que cada vez alcance una alía, una elevación, y poco a poco pueda estar más cerquita del Creador. Ya sabemos que en el cielo hay diversos niveles y así depende también de los méritos que esa persona haya adquirido acá, pero también los que sus descendientes sigan cosechando, activando a través de esas obras de las que les hablo para ayudar a la elevación de esa alma. Otra cosa que no sé si han visto, pero tal vez quiero explicar porque se lo preguntarán, es que después de que una persona visita el cementerio y antes de salir de ahí, acostumbra a ser Netiladi Adain. Yo ya les he hablado del lavado de ritual de manos. Nada tiene que ver con la higiene. Es un lavado para remover una impureza espiritual. ¿Y de qué impureza estamos hablando? Bueno, cuando algo tan sagrado como una Neshama deja el cuerpo, eso atrae lo opuesto, es decir, las fuerzas de la Tumá, las fuerzas oscuras. Entonces se dice que las manos, de hecho, piénselo y verán, son la parte que se extiende más en el ser humano hacia el exterior. Es decir, la parte más susceptible de adquirir esa Tumá, esa impureza. De hecho, al levantarnos también hacemos Netiladi Adain para limpiar nuestras manos, pues se dice que de cierta manera el dormir es una especie de muerte. Así que al regresar, al tener por la misericordia de Dios un nuevo día, debemos remover esa Tumá. Entonces lo mismo hacemos al salir del cementerio, hacemos Netiladi Adain, tres veces de manera alternada, tres veces en cada mano. Y de esa manera, y antes de llegar a nuestra casa, ya estamos limpios. Y por último, y para no alargar tanto el video, quiero también darles como una idea de cuándo visitamos al cementerio, después de que un ser querido, y ojalá no sea nuestro caso, Hazbe Shalom, que Dios nos proteja, no queremos saber de tristezas, pero después de que hemos enterrado un ser querido, ¿cuándo visitamos al cementerio? La primera vez se hace después de la Shiva, es decir, después de ese periodo de duelo de siete días, a partir del momento del entierro. Después, al día número 30, que se hace como una especie de ceremonia especial, donde se pone la placa con el nombre del difunto, y piedritas, como yo explicaba, como símbolo de respeto. Después, al año de haberse enterrado esa persona. Y cada yorzai, es decir, cada aniversario del fallecimiento. Esas son como las fechas generales en las que se acostumbra visitar el cementerio por un ser querido. Ahora, tengan en cuenta que esas fechas siempre deben ser calculadas en el calendario hebreo. Es decir, si alguien salió de este mundo, a la presencia de Hashem, un, por decir algo, siete de Nisan, siempre es un siete de Nisan, el yorzai, el aniversario del fallecimiento. No vamos a empezar a hacer cálculos que si eso fue, por decir algo, en marzo 20, entonces al siguiente año será marzo 20. No, porque los años y las fechas hebreas cada año van cambiando. Recuerden que los calendarios son diferentes. Eso ya lo he tratado en otros videos. El punto es que no debemos privar a la Neshamah de la fuerza que brinda el atar las oraciones que hacemos por ella a la fecha hebrea. Y cuando hablo de oraciones es porque también cada vez que se pide por un difunto, los hombres, con la presencia de un minian, es decir, de mínimo diez hombres de la edad de 13 años para arriba, ellos deben hacer una oración especial que se llama Kaddish por la elevación de esa alma. Es decir, una plegaria especial por los difuntos. Y para esa plegaria, los que no tenemos todavía, Baruch Hashem, la tristeza de haber perdido a nuestros familiares directos como serían el papá o la mamá, nos debemos salir de la sinagoga, mientras los que se quedan allá son los que han perdido a uno de sus padres o a ambos si ya ninguno de ellos está. Bueno, amigos, la verdad hay muchísimas más razones, mucha más mística detrás de todo lo que tiene que ver con la conexión dentro del judaísmo, entre el cuerpo, el alma, la dimensión espiritual, lo que significa un lugar tan sagrado como un cementerio. Pero, como siempre, también les digo, no quiero hacerles los videos tan largos y lo más importante para mí es ver que a ustedes les interesan estos temas. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Pues muy sencillo, por el número de vistas, por las veces en que cada uno de ustedes me ayude a replicar este video, es decir, para ayudarme a llegar a más hogares, y también por los comentarios que ahí y ahí me dejan, diciéndome qué les mereció este tema, si les gustó, qué opinan de él, y qué otras sugerencias me dan. Y bueno, amigos, eso es todo por hoy, entonces ya saben, no lo guarden para ustedes, circúlenlo, 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 compartan con sus amigos. Shalom, shalom. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!